Un atentado criminal perpetrado por sujetos desconocidos dejó como saldo un muerto y un herido luego de ser abordados cuando se movilizaban en motocicleta por el sector de la vereda Puente Quemado, jurisdicción del municipio del Copé y César. Las víctimas fueron los hermanos Ronnie Beltrán, quien recibió varios disparos en diferentes partes del cuerpo, lo que ocasionó la muerte en el lugar de los hechos registrados este sábado en horas de la mañana, a mientras que Temístocles Beltrán resultó herido y fue auxiliado por testigos que lo llevaron de urgencia hasta una clínica de Bosconia, César. Según habitantes de la población, el padre de las víctimas fue un líder social, quien fue asesinado el 19 de julio de 2023 de un tiro de fusil en la cabeza. Cabe recordar que este año alrededor de 10 personas han sido asesinadas en lo corrido del año en el Copé y César. Los actos urgentes fueron realizados por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía Seccional Bosconia, César. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados, Diagonal de la Plaza de las Salmojabaneras, en La Paz, César. Promociones El Poderoso.